Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez, te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs, comenzamos. Mi familia bonita, gracias por acompañarme en una aventura más. Hoy nuestro pueblo mágico se ha vestido de Navidad y no podemos dejar pasar la oportunidad de venirlo a ver para que ustedes puedan disfrutar de la hermosa decoración que este año han colocado en la plaza principal de lo que es la cabecera municipal. Así que, acompáñenme, tenemos mucho que ver el día de hoy. Le recuerdo a mi familia bonita que la característica de esta temporada es acercarnos un poco a los postres típicos de Santiago de Obrón, lo que encontrábamos en los patios de nuestra casa, porque como lo hemos dicho ya en anteriores ocasiones, en los patios de las casas de los santiaguenses podíamos encontrar muchos árboles frutales, las naranjas, los hicos, las guayabas, en fin. Pero uno de los árboles frutales que no podía faltar eran definitivamente los duraznos. Así que nuestras mamás también nos deleitaban haciéndonos duraznos en almíbar. Y hoy no es la excepción, vamos a elaborar duraznos en almíbar. Así que vámonos a la cocina y veamos cómo se hacen. Muy bien mi familia bonita, ya estamos aquí en la cocina de la casa de todos ustedes listos para preparar los duraznos en almíbar. Y primero que nada vamos a enlistar los elementos que necesitamos. Obviamente los duraznos. Y como hoy en día en la mayoría de las casas de las familias pueblerinas es difícil ya encontrar un durazno, pues los hemos tenido que ir a comprar al mercado. Vamos a necesitar azúcar. Por cada kilo de durazno que nosotros vayamos a hacer en almíbar necesitamos tres tazas de azúcar. Por lo tanto, como tenemos aquí kilo y medio de durazno, nosotros utilizamos aproximadamente un kilo y una taza de azúcar para hacer el almíbar. Vamos a necesitar agua, solamente un cuartito de taza porque vamos a dejar que el durazno nos dé el resto del agua que necesitamos. El jugo de un limón, una cucharadita de sal, un contenedor con agua. Vamos a necesitar donde cortar el pelapapas, el cuchillo y acá tenemos atrás la olla donde vamos a realizar el aguamiel para elaborar nuestros dulces de durazno en almíbar. Muy bien, ya tenemos aquí el durazno bien lavadito. Por lo tanto, lo que sigue a continuación es pelarlo. Así que vamos a utilizar nuestro pelapapas y vamos a empezar a hacer esta tarea. Acompáñenme. Bien, ya pelados los duraznos, los hemos colocado en el agua donde previamente ya agregamos la sal y la disolvimos. Y ahora vamos a esperar un rato para que los duraznos con la sal adquieran un poco más de firmeza. He de hacer la aclaración que como ya no estamos en temporada de durazno, los duraznos que hemos conseguido no están tampoco hacia el 100. Pero como quiera va a salir un bonito resultado al final, al menos disfrutable. Sí, continuamos mi familia. Una tarea que podemos ir adelantando mientras los duraznos se están conservando dentro de la aguasal es irlos cortando para quitarles el hueso o deshuesarlos, que es lo mismo. Es una tarea un tanto complicada. Hay que tener cuidado con el cuchillo y nos podemos apoyar con una cucharita para ir sacando lo que es el hueso de la parte interna del durazno. En mis tiempos mi madre, según recuerdo, no se daba a esta tarea. Hacía los duraznos en almíbar completitos. Nos dejaba a nosotros la tarea de sacar el hueso, pero a la hora que no los estábamos comiendo porque los dejábamos limpiecitos. Sí, pero ahora con la modernidad tratamos de quitarle un poquito el hueso para ya comernos los directos y no andar batallando después en la boca que hacemos con el hueso. Sí, continuamos mi familia. Siguiente paso mi familia, después de que los duraznos han estado en promedio de media hora en el aguasal, vamos a enjuagarlos y repetidamente lo hacemos para que toda la sal que se les haya impregnado desaparezca. Entonces vamos a pasar, usamos el secreto del plato. Ya que tenemos aquí, vamos a volver a llenar. De nuevo a cuenta tiramos el agua. Y por aquello de que no te entumas, una última enjuagada. A continuación vamos a venir a donde está nuestra olla sobre la estufa y vamos a vertir dentro de ella nuestro cuarto de taza de agua, así de poquita. Vamos a prender a fuego alto, sí, y vamos a incorporar el kilo y una taza de azúcar, que fue la fórmula de acuerdo a la cantidad de duraznos que teníamos. Vamos a empezar a esperar a que el azúcar se disuelva con el poquito de agua que tiene, sí, y después que ya la tengamos así vamos a incorporar los duraznos. Mientras esto sucede, los invito a que vayamos a ver porque estamos pendientes, sí, del decorado de la plaza principal en Villa de Santiago, por si ustedes tienen ganas de venir a ver y pasar un ratito romántico ahí entre los adornos navideños. No se me vayan, continuamos. 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 Y si nos salimos del centro del casco histórico, lo que es la plaza en sí, podemos disfrutar también, mi familia bonita de estos lugares tan apacible, en tres semanas recuerdo, en tres semanas. Vean ustedes el tradicionalismo de estas casas, esas casas que, pues cuántas historias pueden contar de tantas vidas que han visto pasar. Es un lugar, verdaderamente un lugar sumamente bello en todos los sentidos. Es increíble la diferencia de la tranquilidad de este lugar entre semana a lo que es viernes, sábado y domingo, mi familia bonita. Aquel que diga que no tiene nada que ofrecer, bueno, creo que comete un error. Porque simplemente la belleza del lugar, la tranquilidad envuelve verdaderamente. Callejones. Bien, mi familia, les explico el procedimiento que hemos estado realizando. Después de que colocamos el cuarto de agua dentro de la olla, nos hemos puesto a agregar el azúcar y ahora sí, de nuevo, a utilizar los brazos porque hay que estar agitando y mezclando para que el azúcar no se pegue. Es importante que ustedes vean cuál es la reacción que se está teniendo o el resultado que se está teniendo con el azúcar y el agua, porque a veces, como en nuestro caso, hemos tenido que estar agregando chorritos de agua porque el azúcar se empezaba a pegar en la olla. Por lo tanto, es importante que la consistencia quede más o menos así, ¿sí? Que es el producto del agua cristalizada que contiene el azúcar y obviamente el agua que nosotros incluimos, pero mayormente es la del azúcar. Ya que lo hicimos y que estuvimos agitándola, mezclándola, ¿sí?, incluimos el jugo de limón, ¿sí?, para que esto, por ahí nos cuentan que ayuda a caramelizar, ¿sí?, el azúcar a la hora de que la ponemos al fuego. Ya que pusimos el limón, se empieza a hacer como una especie de espumita, esa espumita hay que retirarla, ¿sí?, con la cuchara para que no se quede ahí porque de repente como que se requema y de pronto mancha en lo que viene siendo el aguamiel. Ya que lo tenemos así y que el aguamiel está en ebullición, vamos a agregar nuestros duraznos. Vamos a esperar, así como lo estoy haciendo yo, agitando la mezcla para que no se pegue hasta que llegue al punto de ebullición. Ya que esté en ese punto, vamos a dejarla 10 minutos en cocción para que el aguamiel haga lo que tiene que hacer con los duraznos y los duraznos se cozan. Entonces, mi familia, ya vamos en camino, no se me vayan, continuamos. Bien, mi familia, hemos estado esperando el momento. Ya han transcurrido 10 minutos desde que empezó a hacer ebullición y hemos estado sacando la espuma para que no se quede como parte del almíbar y sea lo más limpia y transparente posible. Ahora lo que sigue es apagar. Y no, no lo vamos a comer, ¿sí? Así como está, lo vamos a dejar reposar todo este día y hasta el día de mañana, ya por la mañana, podremos probarlo. El durazno no se ha cocido todavía en totalidad, ¿sí? El durazno se va a terminar de cocer con lo caliente que ha quedado el almíbar y se va a terminar de impregnar. Así que mañana temprano lo estaremos probando. Así que no se me vayan, continuamos. Muy bien, mi familia, ya han transcurrido aproximadamente 24 horas, un poquito menos, y la conserva de durazno ha quedado completamente elaborada. Y aquí la tenemos, ¿sí? Después de haber pasado toda la noche en el almíbar y haberse terminado de cocer en su propio jugo, el durazno ha quedado totalmente listo para ser degustado. Les recuerdo, mi familia bonita, que el canal no tiene la intención de presentar recetas de cocina, simplemente evocar lo que en los pueblos se hacía en las cocinas. Y sobre todo nuestras mamás que gustosamente nos hacían todo esto aprovechando la fruta que existía en la mayoría de las casas de la población santiaguense. Pero al igual en muchas otras regiones del país, estoy seguro que también lo realizaban. Así que ya tenemos aquí el postre listo para después de la comida degustarlo. Y no me voy a despedir aquí porque lo tenemos que hacer desde la plaza principal de Villa de Santiago, donde ya está la Navidad bien instalada. Pues bien, mi familia bonita, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima. Música Música